Barcelona tiene una doble penitencia, tener un presidente como Sánchez y tener una alcaldesa como Colau, bueno, y en el gobierno de la Generalitat unos golpistas. Entonces, bueno, compadezco con perdón, compadeceros porque está muy mal compadecer, pero a los barceloneses que están allí, fuerza, chicos, tenéis la opción de quitaros encima a Colau. En Barcelona deben haber unas 700 viviendas del Banco Malo, unas 700. 700, en una ciudad de 1.900.000 habitantes, tú fíjate. Exacto, en zonas donde no hay demanda, si no hay demanda, da igual que haya oferta, porque son viviendas que además de que están en unas condiciones de infravivienda, que costaría más el arreglo, incluso derribarlas y hacer unas de nuevo. Inhabitables. Inhabitables completamente. Lo que debería hacer este gobierno es explicarles el por qué hasta ahora, durante estos dos años, desde el anuncio hasta ahora, no han hecho ninguna vivienda social y luego incentivar a los propietarios a que alquilen sus viviendas, que aumente la oferta, en vez de machacarlos y acusarlos de propietarios desalmados, fascistas, capitalistas, sin escrúpulos. Lo que debería hacer.